Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de la serie Juguemos Estelaris como los Cirrulares. Pues como recordar en el episodio anterior, seguimos nuestra expansión interna para hacer más minerales y más energía. Estamos básicamente en positivo poquito en energía y aunque estamos ganando bastantes minerales, tenemos muchas cosas que hacer con esos minerales. Entre otras cosas, vimos en el episodio anterior que tenemos la nave científica que enviamos hacia lejos, después de nuestros vasallos. Vimos que aquí hay un planeta interesante que colonizar, lo cual nos pondría cerca de nuestros vecinos. Y pudiéramos hacer una alianza con ellos tal vez, si no se ponen muy bravos. Ya estamos haciendo esa colonia, se está construyendo. Por otro lado, estamos investigando la tecnología de poder colonizar planetas áridos o desiertos. Perdón, a nosotros nos gustan los planetas áridos y los planetas desiertos no nos molestan mucho. 60% de habitabilidad, pero tenemos que investigar esa tecnología. Cuando la investiguemos ya podemos entrar, por ejemplo, a este planeta desierto y nos expandimos por esta área. Aquí no hay. El mundo de tundras no lo tenemos todavía. También sería una buena tecnología que agarrar, pero no la tenemos todavía. Por otro lado, tenemos nuestras naves militares. Estamos yendo hacia acá para limpiar estas entidades cristalinas. No sé ni para qué lo estoy haciendo si no quiero colonizar acá. Recuerden que este es un sistema perdido, una civilización perdida, que no le gusta que se meta uno muy cerca de ellos. Aunque tengo una embajada que ya debe haber hecho algunos cambios. Tenemos más 6. Altercados fronterizos menos 18, pero más 6 por embajada que eventualmente será más 100. Y que tal vez eso no me preocupe, pudiera hacer otra colonia acá. Este planeta que hice aquí está en un sector separado. ¿Cómo está este sector? No sé si puedo ver alguna forma de ir directamente al sector. No. Pero puedo ir aquí, puedo venir para acá. gestionar sectores. Veamos. Tenemos este sector que está en buenas condiciones. Tiene minerales almacenados y tiene energía almacenada. Está produciendo y está. ¿Saben qué? Voy a cambiar el enfoque a. No está bien el enfoque industrial, pero que me den el 75 por ciento de lo que hacen. Piensa la diferencia aquí. Más 2, más 80. Más 4, más 82. Que me den el 75 por ciento. Tienen bastante. Este está más bien en malas condiciones. No tiene ni energías ni minerales para hacer nada. Yo les puedo entregar algo para que arranquen, para que empiecen a mejorar sus propios sistemas. Vamos a entregarle unos 100 de cada uno. O 200. Para que empiecen. Igual después me van a entregar lo que les sobre. Pero por ahí empieza. De resto tenemos en este mundo que tenemos acá. No tenemos un espacio puerto. Deberíamos construir uno. No tenemos suficientes minerales. Sigamos entonces con el juego. También quiero guardar minerales para hacer más, 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 cruceros. Apenas tenemos uno que tiene un hangar. Hablando de hangares. También tengo la tecnología de hangares. O al final no la agarré. Barrera de defensa. Sí, lamentablemente en la última decisión de tecnología que podía investigar, tenía dos buenas opciones. Una era hacer hangares o mejores hangares. Y otra era la nueva nave, no recuerdo cómo se llamaba, pero es la que le sigue a los cruceros. Pero vi una tecnología que ya estaba al máximo. O sea, que la podía simplemente investigar con darle clic. Y lo hice. Dije, bueno, la voy aquí. Ya que tengo tantas opciones. Tengo más cuatro opciones cada vez que escojo una nueva. Seguramente una de esas va a volver a aparecer. Pues no, no apareció. Así que ahora me tengo que esperar a ver si aparecen algún día. A ver, ya tenemos nuestra flota militar aquí. Tenemos tres entidades cristalinas. No debería haber ningún problema. Ataquen. Están esperando el tiempo de... Está en pausa. Aunque aquí iban a atacar a 200. Pudiera perder alguna nave aquí, no me gustaría. 683. 683. 680. No perdí ninguno, pero sí perdí algo de... De... De casco. De todas formas ya no hay más problema. Ah, que nuevas tecnologías. Perfecto. Vamos a ver. Aquí tenemos las nuevas tecnologías otra vez. Muy bien. Bueno, ya tenemos los hangares y tenemos acorazados. Tenemos las dos opciones de nuevo. Ah. Ahora, creo que voy a escoger esta primero, porque esta tarda el doble, prácticamente. Así que de aquí a que llegue, bueno, y además requiere seguramente puerto espacial nivel 6. Así que no tengo suficientes minerales como para hacer ni siquiera un acorazado ni un espacio nivel 6. Vamos a agarrar este, que es una mejora que puedo hacer ya, que me mejora mis cruceros ya. Así que, muy bien. Fíjense que tenemos más 65% de velocidad. El científico más 20%, más 10% del director, más 10%, más 30% por dos edictos. Así que sale rápido. Tenemos las nuevas constructoras sin hacer nada. No, pecado. Pecado grave. Ah. ¿Dónde puedo hacer algo? Amar, si necesito hacer alguna riqueza minerales, no hay mucho que hacer allí. Ya lo vi. Eh, tampoco, tampoco, nada especial. Así que vamos a construir, por ejemplo, acá, todo lo que se pueda construir, energía y mina. Y, eh, investigación. Empezamos con la energía. Ay, pero, ¿ya qué va a pasar por acá? Eh, no, pero este sistema no es mío todavía. Está bien, entonces vete para allá. Astillero automatizado. Cuando exploramos Toropia 8, hay varias cosas en Toropia que yo recuerdo. El Trunfokin detectó, el Trunfokin detectó los restos de un astillero automatizado en órbita. Tiene al menos mil años de antigüedad y parece haber sufrido un fuerte ataque con misiles. Pero una de sus bahías de fabricación está en buen estado. El oficial científico Thor Vagandar confía en poder volver a poner el astillero a funcionar. Pero sería un proyecto significativo. Ahora el proyecto especial reparar astillero automatizado. Pues, más que hecho, dale, necesito un científico nivel 3, investigar, ya que estás allí. Y él es nivel 3. Perfecto. Mejor imposible. ¿Cómo está nuestra colonia? Todavía se está haciendo. Minerales tenemos suficientes para algo más. Vamos a hacer una nueva crucero. Ah, pero antes de eso, vamos a mejorar... Bueno, ya lo mandé a hacer. Pero quisiera no hacerlo para... Esperar, bueno... Esperar a que se investigue esto, pero todavía falta. Bastante, apenas lo acabo de poner. Se termina en... No me dice cuánto. Me dice cuánto... No me dice cuándo se termina. Cuando voy a escoger si lo quiero hacer, me dice cuánto. Ah, y además que está paralizado por reparar el astillero automatizado. Bueno, está bien. Que se haga el crucero entonces. No hay problema. Tenemos un puesto de observación acá. Que tenía tiempo que no lo veo. ¿Dónde están? Aquí. En Kirgus. Tiene tiempo que no me dice nada de este puesto de observación. Puedo cambiarlo. Para infiltrarme en ese planeta. Ah, ese científico se lo saqué de aquí. Este es un planeta... Mundo capital. Están en la edad de las máquinas. Esta civilización ha llegado a la equivalente a una edad de las máquinas. Considerada la última parte de la industrial. Sus fábricas producen bienes y vehículos en masa. Porque una de las opciones que yo tengo con un puerto espacial, aparte de observación agresiva, que es como conseguí yo a mi científico que pudiera empezar a hacer una ilustración tecnológica, por ejemplo, se hace un esfuerzo por encumbrar rápidamente a la civilización nativa a la era espacial. El tiempo que tarda depende de su nivel actual de la tecnología. Y entonces se convierten en amigos cuando salen. O una infiltración encubierta. No se convierte en amigos. Creo que el planeta es mío. Ya que están... Estas son los viales para las civilizaciones industriales. Ya se está... Vamos a hacer esa prueba. Vamos a ver si me interesa este planeta aquí. Si me interesa, la verdad. No como amigos, sino como mío. Porque están dentro de mi área y no quiero tener un hueco en el medio de mi área. Vamos a infiltrarlo. Vamos a infiltrar ese planeta. A ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Para eso estamos jugando. Para ver qué pasa. ¿Qué está haciendo esta nave enemiga? Nada. Nave enemiga no, nave amiga. Vayan a recuperarse. Y si tuviera más científicos, entonces los pudiera mandar allí. ¡Ay! Balance negativo. ¿Por qué? ¿Qué pasó entre el mes pasado y este que ahora estoy entre ayer y hoy? ¿Terminó la colonia? Pero no me dijo nada si terminó. Aquí está. ¿Por qué el juego no me dice... No me dijo nada, ¿verdad? No me dijo nada. Bueno, el hecho es que ya tenemos nuestra nave colonial libre. Así que... Esta está aquí en Tendor. Bueno, vámonos para acá. Vamos a hacer... Vamos a poner acá un... En Girulán. Colonizar. Ah... 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 Aquí. Creo que aquí es lo mejor. Me gustaría poder limpiar este sumidero profundo porque me va a hacer falta comida en este planeta. Ahora, recuerden que esta es una civilización primitiva. La primera civilización primitiva que conseguí... A ver, vamos a terminar el pensamiento porque si no se me olvida. La primera civilización primitiva que conseguimos, me metí allí y me salió una opción al rato que decía algo así como que quieres entregarle ciertas regiones para que... Y nosotros investigamos en vez de colonizar el planeta. Yo dije... Sí, que me quiten dos o tres regiones no hay problema. ¡Pum! Me quitaron como el 80% del planeta. Así que si me sale esa opción otra vez, no la voy a agarrar. A ver, lo físico... Eso me daba más tres aquí. No lo muestra, pero me daba más bono en esta investigación. Por eso es que lo agarré, pero... Me costó mucho. A ver, el oficial científico ha logrado poner en marcha el astillero automatizado sobre Toropia 8. La instalación reanudó de inmediato su interrumpido proceso de construcción, usando los materiales de los que disponía, para crear tres corsarios avanzados de diseño desconocido. Por desgracia, la vieja instalación se averió completamente poco después y parece que es irreparable. Hemos enviado tripulaciones a las nuevas naves y las hemos incorporado a nuestra flota. ¿Qué nos dieron? ¿Qué nos dieron? Tres nuevas flotas. ¿Qué? Tres corsarios. Esos son como los Corvettes. O tres destructores. Yo creo que son tres destructores, porque cada... No, son tres corsarios, porque miren, tres naves y apenas 126. O sea, son tres Corvettes, básicamente lo que me dieron. ¡Gran vaina! Nada interesante. Bueno, váyanse a... Váyanse a... A la capital. Aquí. Váyanse a dormir aquí a la capital. Júntense con nosotros. Y no me molesten. Bueno, pero bueno, son tres naves gratis. ¿Qué más? No está de más. 36 de 78. Todavía no estamos ni en la mitad de nuestra capacidad total. Pero tenemos energía negativa. A ver, tenemos la nave científica entoropia que ya puede estar descansando. Muy bien. Ahora podemos investigar este que está aquí sin hacer nada. Se investigó el sistema WIR. Acuerdo, es comercial inspirado con Vesemclack. Con ellos. ¿Cuál es ese? Era uno de estos, porque creo que tengo ahora más dos. No sé si me estaban dando energía a cambio de minerales o qué. Siguimos siendo amistosos. Pero lejos de la alianza. De hecho, cada vez estamos más lejos. Que perdimos el... No, no puede ser. Ya pasaron 10 años desde la última... Solicitud de... Garantizar independencia. Sí. Guau. ¿Cómo pasa el tiempo tan rápido? Bueno, les doy un mineral. Al mes. Tenemos más cuatro. Así que denme... Energía. Perfecto. Ellos me dan una energía al mes. Yo les doy un mineral al mes. Y nos garantizamos la independencia. Confirmar. Más bien. Para que no me moleste. No. En 10 años nada más. Ok. Está bien. No hay problema. ¿Aceptaron? Perfecto. Vale. Vale. Ajá. Terminó la flota. Estación minera. Ok. La nave colonial... Está... Colonizando. Está esperando. Vamos, apúrate. Ahí va. ¿Qué es esto? Oferta de trato comercial. Ciertas circunstancias más allá de nuestro control nos obligan a ofrecerte esta generosa propuesta comercial. Es una oportunidad única. Pacto de una agresión contra pacto de una agresión. Bueno, sí, claro. ¿Por qué no? Mientras no me cueste nada a mí. Declaración de guerra. La unión Zulanko le ha declarado la guerra a la liga de Grumbach. ¿Quién es la liga de Grumbach? Ellos. Y Zulanko. Ellos contra ellos. Son inferiores a mí. Yo también le pudiera hacer una guerra a ellos. Ellos. No quieren ser mis aliados. Están en guerra. De todas formas, no iban a ser mis aliados. Me gustaría quitarles algún planeta o algo. Ya que puedo aprovecharme. A ver, ¿qué pasaría? Si quisiera quitarle someterlos. No lo sé. Porque están en guerra. O sea, ¿quién ganará? ¿Ellos primero o yo? Ellos están en guerra, pero no sé si puedo ver qué guerra tienen. O sea, ¿cuál es el objetivo de esta guerra con ellos? Está interesante. Muy interesante. Vamos a ver. Yo creo que voy a hacer la guerra. No sé. O sea, es cuestión de ver. Puedo pedirles un planeta. Simplemente. O someterlos. Pero no sé si ellos también los van a someter. ¿Y quién ganará primero? Está muy, muy interesante la opción. Vamos a hacer eso. Aunque yo estoy más lejos que ellos. Tal vez ellos lleguen primero. No lo sé. Pero vamos a ver si los sometemos. Y mandamos nuestras flotas hacia acá. Por ejemplo. Hacia acá. Todas nuestras flotas para allá. Todas nuestras flotas para allá. Esta nave científica está aquí. Tenemos unos restos que analizar. Analízalos, pues. Investigar proyectos. Eso es. ¿Qué tenemos acá? Declaración de guerra. Respuesta diplomática de la Liga de Grumbok. Por fin esta guerra será el comienzo del fin de vuestra nación. No lo creo. Sistema sondeado. Se ha sondeado esto. Muy bien. Estamos en negativo de energía. Ya lo sé. Porque sacamos nuestras flotas de la capital. Donde tenían ese bono de mantenimiento. Pero no importa. Vamos a ver qué hacemos con nuestras flotas. También vamos a sacar nuestras tropas de asalto. Vamos a ver si vamos a la capital o algo así. No veo qué hay. Vamos a... Todavía no. Vamos a hacer por lo menos nuevo contacto. Hemos recibido un mensaje de un imperio espacial desconocido. Se hacen llamar el conglomerado Sirán. Dicen que es encerrado por comunicaciones de otro imperio. Interesante. Parecen unos pescados. Habla... Estamos en pausa. Vamos a ver el mapa galáctico. ¿Dónde son ellos? Oh, aquí. Ellos son los que están en guerra con... Con la unión de Tijal. Lo siento, chicos. Están en malas condiciones. No alianza, pero hubieran podido ser... Hubiéramos podido tener un pacto de no agresión o algo así. Lo siento, pero no los puedo ayudar ya. Van a ser comidos pronto en algún momento. Pero a lo que nos atañe... Construcción complete. Uy, tantas cosas. ¿Qué pasó? A ver. Construcción completada en la superficie. Me alegro. Sistema sondeado. Me alegro. Construcción finalizada en Tendraca. Me alegro. Y edificio inactivo. Ok. Me alegro por ustedes que tengan un edificio inactivo. ¿Cómo estamos de comida aquí? Más tres. No hace falta más comida. Vamos a mandar este para acá. Necesito más energía en este momento que mineral. Bueno, necesito todo. Pero por ahora, en este momento especial, vamos a aumentar esta para que me dé más energía todavía. Aquí puedo poner unos androides. Y bueno, por ahí estamos bien. Ok. Muy bien, muy bien. Mi nave colonia está donde? Que no los ataquen los enemigos. Uy, aquí hay enemigos. Ah, pero son unas naves. Flotas hostiles Liga de Grumbok. No es mucho lo que tienen. Pero yo tampoco tengo nada. Son dos, son dos naves. Esta es una colonia, esta es una nave científica que tampoco me va a atacar. Así que estamos bien. Por ahí vendrá mi flota militar. Y por cierto. Ey, para, 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 para. Nuevo contacto. Otro imperio. Vamos a ver. ¿Quién? También. También. Vamos. ¿Dónde? ¿Quién? ¿Dónde? Para, para. Juego, para. No siga. Está saboteando mi juego. Oh, otra liga. Liga de los mundos liritas. No nos quieren mucho. Idiotas materialistas. No nos gusta. O sea, ellos son muy espirituales. Somos enemigos. Vamos a hacer una rivalidad con ellos ya. Sí, confirmar. Y lo pensé. Ya, lo que tenía. Teníamos otro, otro crucero. 409 puntos que se están quedando en la capital. Eso no puede ser. Vamos para acá para empezar. Fase 1. Infiltración. Ah, esa es la, la infiltración que estamos haciendo en el planeta ese, eh. De la civilización que vimos. Nuestras células de infiltración iniciales a superficie de Burpot y sus tapaderas están estableciéndose. Salvo por algunos incidentes, sus disfraces de Ovepni parecen estar funcionando bien. Porque mandamos nuestros agentes disfrazados genéticamente como la raza que estamos tratando de infiltrar. Y, eh, la idea es que, eh, eventualmente, nos los hagamos nuestros. Esta es la fase 1. Eso lo vemos acá, por cierto. Lo que pasa es que no se ve porque es muy largo. Pero estamos en la fase 1. 25, 50, 75, 100%. Vamos a ver qué pasa. Eh, ta, ta. Nuevo contacto. Eh, otro contacto nuevo. Vamos a ver. Primer contacto con las naciones confederadas de... Qué sé yo de qué blur veo son ustedes. Pero qué cantidad... ¿Qué pasó aquí con mi colonia? ¿Se hizo? Aquí está. Mi colonia. Colonizándose. Muy bien. Eh... Guau, miren todo lo que estamos descubriendo aquí. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esto? Restos analizados. Eh... Confederación de Naciones Re... Estamos viendo ya todo el sistema. Estos, estos son buenos... Muy buenas posibilidades de ser nuestros aliados. En un futuro. No puedo poner una embajada. Pero, fíjense que estamos en cero empezando. Y casi siempre cuando uno empieza está en negativo. Los dos somos xenofilia o algo así. Más 20, menos 20. Muy bien. Y son tecnología y poder equivalente. Me gustan. Eh... No sé quiénes son estos. Son vasallos de Krakos. Son vasallos de ellos. Y estos... Más 20. Xenofilia más 40. O sea, los dos somos xenofílicos. Este es más todavía posibilidad de aliado. Claro, estamos en guerra, no podemos. Guau, ¿qué pasó? ¿Será que con la guerra automáticamente se investiga todo lo que ellos saben o algo así? Menos 10. Muy bueno. Tenemos buenas opciones de aliados en el sur. Lamentablemente, eh... No los tuve cuando estábamos empezando. Pero bueno. No importa. A ver, nueva científica. Aquí. En Ximpak. Ya terminó su misión. Y no hay muchas misiones que hacer por acá realmente. Ahora, mis vasallos son ellos. Sí, pero ya investigué todas las planetas que hay por acá. Pues no sé para dónde te envío. Vamos a enviarte, qué sé yo, para acá. Sondear ese sistema. Vamos. O sondea este primero. Y después sondea este. No. Sondea este. Y después sondea este. Y después sondea este. Y hasta allí. Porque para acá no voy a poder saltar. Y la nave de construcción construye. Necesito construir energía y mineral. Lo que sea. Todo. Todo, todo, todo. Para acá. Ya esto está dentro de mi área. Están dentro de la alianza Sirrulán. Así que sí. Construye todo. Primero estaciones mineras. Porque tienen además una piedra de vetario. Hablando de piedra de vetario. Necesito energía. Vamos a buscar a mis aliados. Quitando esto, quitando esto, quitando esto. Serán ellos. Ustedes. Necesito. Yo les doy esas piedras. Y quiero que me den energía. Al mes. Dos. Tres. Dos. Minerales. Uno. No. Mucho. Bueno, dame entonces. Acuerdo de investigación. No. No quiere. Bueno, garantizar independencia. ¿Por qué no? Todavía sobran dos. Bueno, y dame minerales. O energía, más bien. Energía. Dame. 101. No. 81. 71. 72. 73. 75. 75. 75. Vaya pues. Te doy una piedra vital. Me das dos energías al mes. Más cierta cantidad. Y ya mismo. Que me ayuda esto. Estamos en menos 10. Y además garantizamos nuestra independencia. Ok. Perfecto. Aceptaron. Obviamente. Veamos nuestras flotas militares. Todavía estamos acá. ¿Cómo están? Ya están llegando nuestras flotas. Este va por acá. Este va por acá. Este va por acá. Tan cerca. Y esta va a venir para acá. Y después. ¡Ey! Se me movió. Se me movió para acá. Vente. No. Tú vente para acá entonces. Aunque es una nave científica. Seguramente va a salir huyendo. Apenas llegue yo. Pero bueno. No importa. Se siguen moviendo todos. Vamos a ver. Cómo están nuestros. Nuestros planetas. No podemos. No podemos. Dejar de. Aquí no quiero hacer más nada. Aunque pudiera hacer otro. Crucero. Y ya lo hice. Aquí en el mundo árido. Veamos. Construir nada. No quiero construir. Pero sí quiero ver. Qué está pasando aquí. Pudiera liberar esto. Cómo está de comida. Este sistema. En cero. Bueno. Vamos a mejorar entonces aquí. Administración planetaria. Perfecto. Pudiera despejar esta mina. No. Todavía no. Tengo más uso para esas cosas por ahora. Ahora. Lo que sí es. Nada. Por acá. Cómo estamos de alimentación. Tampoco. No hay mejoras que pueda hacer. Fíjense que ya puedo despejar todos estos sistemas de arena movidiza. Pero ninguno me da comida. No puedo mejorar los que ya tengo. Este. Pero está paralizado. No estamos bien. No estamos bien. Bueno. Nada. Cambio este de minerales. Que digo. De energía. Para. Para acá. Y así está bien. Por ahora. Salimos de ese siguiente. No podemos abandonar nuestros planetas. Este tiene mucha comida. Así que. Vamos a mejorar. Bueno. Ya por ahí vendrá. ¿Qué le hace falta a este androide para que se haga? No sé. Vamos a hacer una planta de energía aquí. Ahora. Pude haber hecho otra. Que me salió allí. Voy a liberar esto. Vamos a hacer una de investigación aquí. El laboratorio científico. Bueno. Por ahora estamos bien. Aquí vamos para acá. Resumen del planeta. Tenemos suficiente. Mucha comida. Así que. Vamos a hacer una estación de energía aquí. Ay. No tengo más minerales. Qué cosas. Cómo estoy tan paralizado por minerales. A ver. ¿Qué está pasando acá? Un líder científico ha subido el nivel. Muy bien. Este se movió para acá. Bueno. No me voy a preocupar por ese. Por ese. Por esa navecita científica. Vamos entonces a unirnos con el resto de las flotas. ¿Qué tenemos acá? Oferta de trato comercial. Cartas estelares contra cartas estelares. Sí. Seguro. Whatever. Oferta de trato comercial. Ya llegaron las primeras flotas. Las segundas. Terceras. Cuartas. Y ustedes váyanse también para acá. No, no, no. ¿Qué estás haciendo? Vente. Ahí. ¿Para dónde están ustedes? ¿Para dónde están ustedes? Aquí. Ustedes para acá. Pero bueno. Le dije que para acá, para acá. Ok. De todas formas, no tengo que esperarlo. Vamos a unir nuestras flotas todas. ¡Oh no! Y ya cuando me iba al ataque. A ver, esta nave científica. ¿Qué vas a hacer ahora? No puedes venirte para acá. No. Aquí hay un planeta que voy a investigar. Investiga eso. Ok. Tenemos una flota de 1922 puntos. Que vamos a empezar a movernos hacia el sistema enemigo. Y ustedes también. Váyanse para allá y se juntan. Ok. Váyanse para allá. A ver. Todavía no hay nada que hacer. Además tengo a mis... A mis aliados. Creo. No mis aliados, pero mis vasallos. Eh... La coalición Gurfunki. La verdad no me está ayudando mucho. Eh... Sigamos hacia la capital. Bueno, no sé si es la capital. Parece que sí, por las estrellitas estas. Eh... Y vamos a sacar nuestra flota. Nuestros, ah... ¿Saben qué voy a hacer? No sé qué tanto tendrá defensa la capital de esa gente. Vamos a hacer unos... Unos ejércitos más. Eh... Ejército de asalto. Ejército robótico. ¿What? A ver. Ejército de asalto. Eh... Tiene... Hace... 203... Hace daño aproximadamente... Uy, te voy a terminar el video. De 1.8 a 3.76 y tienen salud 230. Pero me cuesta mantenimiento 0.3. Este me cuesta más. Hacen... Hacen casi el mismo daño. Pero tienen el doble de salud. Bueno, pudiera ser uno. Me cuesta 15 energías. Y 100 minerales. Vamos a hacer un ejército robótico. Y con eso mandamos... Dos ejércitos robóticos. Y mandamos a todos esos cinco ejércitos hacia la capital de ellos. Pero eso lo haremos en el episodio siguiente. Muchas gracias por su atención. La guerra... Comienza. Nos dará tiempo de avasallarlos antes de que los avasallen el enemigo. No el enemigo. Mis otros amigos. O potenciales amigos. No lo sé. Eso lo veremos en el próximo episodio. Muchas gracias por su atención. Y hasta la próxima.